Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Que linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio, levántate de mañana y la que te amaneció. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, 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 cumpleaños feliz. Que linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio, levántate de mañana y la que te amaneció. ¡Gracias! Amén.